Sabemos que la psicología pura se divide también en la diferencial, en la general, etcétera, etcétera, etcétera. Están dando la clave. Bueno, la diferencial nos estudia las diferencias de las conductas. Hay que ponerlo acá. Diferencias de las conductas. Hay que ser precisos. La diferencia de la conducta nos va a estudiar acá, ya sea de hombre o mujer, ya sea por sexo, edad, raza, nivel socioeconómico. La respuesta acá está bien, que la han dado. Han dado la general. ¿Por qué la general? Porque la general va a estudiar los procesos psicológicos y la conducta, ya proporcionando sus propias leyes, como la percepción, la memoria, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces la respuesta ahí está bien. Es la B, ya. Es la B. Es la B. La genética también llamada evolutiva, ya, o del desarrollo. Va a estudiar los cambios, los cambios del ser humano en cada etapa que va progresando, ¿no? La vez pasada hicimos el seminario de desarrollo humano, ¿no? Ahí va a estudiar la psicología evolutiva, la general, ya. Perdón, la genética. La neuropsicología estudia la relación que tienen los procesos psicológicos con el sistema nervioso, ¿no? Por ejemplo, este, este, cuando una persona se va nervioso al examen de admisión, ¿no? ¿Qué va a estudiar ahí? La neuropsicología. Y la clínica va a estudiar, este, mediante terapias, ¿no? Este, acá lo estudia, este, está en las ramas de la psicología aplicada, ¿no? O práctica también se lo podría llamar, ¿ya? Este, a ver, la dos, ¿cuál es? Ya han puesto en las dos. Los traumas, dice. Los traumas psicológicos lo estudia la psicopatología, ¿ya? La psicopatología estudia las alteraciones de la personalidad, ¿ya? Las alteraciones, la psicopatología, no te olvides. ¿Ya? Está bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Entonces, dime cuál es la dos. ¿Está bien, ¿no, Astrid? Astrid. Astrid, sí. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, la dos es la E, dice. Rama de la psicología que investiga las leyes que rigen desarrollo psicológico humano, describiendo las características y explicando la evolución de los procesos psíquicos. Ahí está, mira, ¿eh? Entonces, ¿qué han puesto ahí, chicos? A ver. ¿Qué han puesto ahí? Es pregunta de Sepúna. ¿Ya? Rama de la psicología que investiga las leyes que rigen el desarrollo psicológico humano, describiendo las características y explicando la evolución de los procesos psíquicos. ¿Está bien, Luis? ¿Tan tigres hoy día? Es la genética. Es la genética, ¿ya? Como te dijo, la genética también llamada el desarrollo evolutivo, también llamado, ¿ya? Estudia eso. Estudia los procesos psicológicos, ¿sí? Y viendo los cambios en cada etapa del desarrollo humano, ¿ya? Como va evolucionando el hombre. Por ejemplo, este, en Edison, las etapas, ¿no? Que lo describió, este comienza por, desde la infancia hasta la ancianidad, ¿no? Entonces, estudia la psicología genética. ¿Ya? ¿La cuatro cuál es? ¿La cuatro cuál es? La C. La C. A ver, dice, Carlos tiene problemas que decidir qué hacer cuando termine la secundaria. Él debería hacer, dice, Carlos tiene problemas que decidir qué hacer cuando termine la secundaria. Él debería asistir a un psicólogo, dice. El organizacional, también llamado, es de trabajo. Ya, organizacional, también llamado trabajo. Estos psicólogos, este, se encargan, este, de ver, este, en lugares de trabajo o empresas. Ya, este se va, va a ver, va a ver, va a ver la, el nivel de motivación que trabaja en cada empresa. Por ejemplo, un restaurante, ¿ya? Por ejemplo, si le va mal a los trabajadores, en qué está mal, por ejemplo, el, 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 ese psicólogo va a tratar de, como te digo, va a tratar de, este, motivarlos, ¿ya? Para que los vayan a tener un buen rendimiento en el trabajo. Y ahí es la B, ¿ya? Educativo. ¿Por qué en el educativo? Porque el educativo, este, va, va a, este psicólogo va, va a mejorar el rendimiento de los aprendizajes en los estudiantes, ¿no? ¿Por qué saca malas notas? ¿Por qué tiene cero? De ahí va subiendo a 10 y de ahí disminuye, ¿no? O el académico también se presenta en academias, ¿ya? Entonces, la respuesta es la B, está bien. ¿Ya? ¿Las cinco cuáles? A ver, las cinco cuáles. Sí, las, la, la, la universidad también. Todo lo que tenga que ver con educación, sí. En la nacional creo que no hay, no hay psicólogos, sí que tienen que ver con tu rendimiento. En la nacional, pero en colegios, si más allá hay en academias, o en colegios, ¿no? ¿Y a las cinco cuáles? Dice, la investigación, niveles de autoestima en adolescentes, varones y mujeres que participaron en el programa Pro Joven, el área de la psicología que se encarga de estudio es, dice, los niveles de autoestima en los adolescentes y varones. Hace rato lo hemos dicho, ¿no? Hace rato lo hemos dicho. ¿Cuáles entonces? A ver, ¿qué dicen? Es la A, dicen. Claro, es la A, está bien, es la A, chicos, está bien, es la A. La psicología diferencial va a estudiar las diferencias de las conductas de las personas. Por ejemplo, ya no tiene, por ejemplo, puede que ver en el sexo, que puede ser hombre o mujer, puede ser en la edad, ¿no? ¿Qué cambios tiene esta persona, por ejemplo, en un adolescente con, no sé, en un adolescente con, o un niño puede ser, ¿ya? En la edad, en el sexo, en nivel socioeconómico también, etcétera, 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 ¿ya? La psicología teórica, esta es una rama de la psicología, ya no te voy a desolvidar, es la psicología teórica, o también llamada pura, ¿ya? O pura, ¿ya? La psicología social viene a ser la aplicada y la general, como ya te dije, ¿ya? La psicología social viene a ser, estudia la relación que viene el hombre individualmente con la sociedad, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué el hombre se volvió delincuente, una persona se volvió delincuente, ¿ya? Y ahí vienen a ser las formas de vida, las costumbres, ¿ya? Las seis, ¿cuál es entonces? A ver, la división de la psicología está sujeta a objetos que persigue la teoría... ...o la aplicación de la misma, o, ¿qué dice? El interés profesional de la salud mental, las diferencias de escuelas que estudiar, estudian la psicología humana. Y bueno, la E dice la A y la B. Entonces, ¿qué has puesto en las seis? Cualquier cosa, cualquier duda me lo dices, ¿ya? Cualquier duda me lo dices, ¿ya? A ver, ¿qué dicen? La E dice... Dice, la división de la psicología está sujeta a los objetivos que persigue y las teorías o la aplicación de la misma, dice. Claro, es la E, ¿ya? Está bien, está bien, está bien. ¿Por qué los objetivos que persigue? ¿Ya? Porque la psicología se divide, depende de objetivos. Recuerden que la psicología teórica, ¿de qué se basa? Se basa de la observación, de los principios, ¿no? De la descripción, de la predicción y de la explicación, ¿no? Tiene que acordarse. Y de la aplicativa en controlar, o sea, en modificar la conducta. Ya la aplicativa va de frente al campo, ¿ya? De frente se va al campo, ¿ya? Por ejemplo, te digo, todos los psicólogos de la psicología aplicativa o aplicada son psicólogos que se van a aplicar la psicología en la realidad. Ya, por ejemplo, la psicología educativa, ¿ya? Va a modificar conductas, ¿ya? Y todos los psicólogos de la psicología aplicada, ¿ya? No hay ninguna pregunta hasta ahí, ¿no? Dice, la 7, dice, la rama de la psicología que explica científicamente cómo el cerebro lleva a cabo funciones mentales completas como la memoria, el lenguaje y el pensamiento. ¿Cuál es la 7? 7 es D, dice, psicología cognitiva. ¿Ya? ¿Los demás qué dicen? ¿Los demás qué dicen? Claro, de la neuropsicología, la neuropsicología. La neuropsicología va a estudiar los procesos, claro, los procesos mentales con relación al sistema nervioso, como te digo hace rato. ¿Por qué una persona se va a dar su examen de admisión y se pone nervioso, ¿no? Se pone muy nervioso y no hace nada. Estudia la neuropsicología, ¿ya? La neuropsicología lo estudia. La psicología cognitiva no puede ser porque la psicología cognitiva no es, es una escuela, ¿ya? Es una escuela, ¿ya? Se llama la escuela cognitiva, donde está Jett, Audel, Brunner, Vickowski, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Psicología de la personalidad va a estudiar los rasgos de las personas, ¿ya? Va a estudiar los rasgos de la personalidad, ¿ya? Por ejemplo, Dios, tú tienes ojos azules, tu mamá tiene ojos azules y tu papá tiene ojos negros. Entonces, ¿qué psicología va a estudiar? Lo va a estudiar la psicología de la personalidad, ¿ya? La psicología cognitiva va a estudiar para que venga la salud mental. Es una rama de psicología aplicativa que va a estudiar las conductas, ¿no? Para que tengas una mejor salud mental. La psicología evolutiva, como te digo, es la psicología del desarrollo, genética también llamada, ¿ya? La 8, ¿cuál es? Dice, el área de la psicología dedicada a la investigación de los patrones anormales. Ahí está, es la que me preguntaste. El área de la psicología dedicada a la investigación de patrones anormales de comportamiento para evaluarlos como establecer programas de cambio. ¿Cuál es entonces? Es la que me preguntaste. 8B, dicen, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Está bien, no? ¿Está bien, no? La gran mayoría de acá creo que ha estado la clase pasada, ¿no? Que hice el desarrollo de la psicología del desarrollo. Bueno, sí es la B. Es la B, ¿ya? Como recuerda, dice patrones anormales. Como por esto, guíate. Por patrones anormales. O sea, la psicopatología estudia las alteraciones de la personalidad. ¿Por qué un hombre se va, está escrita como loco, está desnudo, se masturba por la calle? ¿Por qué? Porque está anormal. Está alterado su personalidad, ¿ya? Y ahí, ¿quién no va a estudiar la psicopatología? La psicopatología, ¿ya? Este, como en esta noticia reciente, ¿no? En esta noticia reciente, ¿no? En esta noticia que han violado, ¿no? Que han violado a una chica. Bueno, eso está alterado su personalidad y lo va a estudiar la psicopatología, ¿no? Y a la nueve, ¿cuál es? Dice, es el creador de la primera obra de la psicología, la estagilista. Acá ya entramos ya a la psicología, a la psicología como ciencia, ¿ya? A la psicología como ciencia. O sea, la psicología antes era, dependía de la filosofía, ya dependía de la filosofía, ya antes se dio en dos, ¿no? A partir del año 1879, cuando hubo ya padre de la psicología científica y precientífica fue este, Aristóteles, su obra, El Estagirita, el dominado El Estagirita, se nos decía, ¿no? Que es dependiente de la filosofía, ¿no? La psicología. Y ya se volvió autónoma, ya tuvo método de estudio, ya tuvo un objeto de estudio, ya en el año 1879 con su laboratorio en Leitschik en Alemania. Ya con su primera escuela. ¿Cuál fue la primera escuela? A ver, el estructuralista, ¿no? El estructuralista. Entonces, la respuesta ahí, la 9, es la D, ¿no? La D, la D. Está bien, ¿todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? No estás que te confundes en nada, ¿no? No estás que te confundes en nada. Todo bien, ¿no? 9D. La 10. A ver, la 10. ¿Qué dices que la 10 es? Dice, ¿es considerado el padre de la psicología precientífica? 10B, dicen, 10B. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? 10B, dicen, 10B. 10B, 10C, Platón, dicen, es considerado el padre de la psicología precientífica, es Aristóteles. Ya recuerda que yo te dije que Aristóteles era considerado el padre de la psicología precientífica. Y científica ya fue WUM, ya en el año 1879 con su laboratorio experimental. Y la primera escuela, igual, fue el estructuralismo, ¿no? ¿Cuál fue el objeto de estudio del estructuralismo? Fue la conciencia, ya que lo viven tres, sensaciones, imágenes y sentimientos, ya, que debes estudiar. Ya, y de ahí vino el funcionalismo, que dijo que también debería estar, también estudiaba la conciencia. Pero sí, pero él más le interesaba las funciones de la conciencia, ya, cómo funcionaba, ya, cómo funcionaba. Ya, a ver, ¿cuál es la 11? La 11, dice, dirigió el primer laboratorio de psicología experimental, Universidad de Leysen. 11B. Dice, dirigió el primer laboratorio de psicología experimental en Leysen, 1879. Viste, como te dije, ¿no? WUM. WUM, fue WUM. Está bien, ¿no? Y una pregunta está ahí, ¿no? Para entrar a escuelas. ¿No? Para entrar a escuelas. Y una pregunta está ahí. O alguna pregunta está ahí. Ninguna, ¿no? ¿Todo bien, está quedando bien, todo claro? ¿Todo bien, no? ¿Qué dicen los demás? Luis, Nathalie. Ya. Muy bien, muy bien, chicos. La 12, la 12, ¿cuál es la 12? Según los estructuralistas, las unidades básicas de la conciencia son, estamos repasándolos. Bueno, pues, tú ya lo sabes, estamos repasando y tapamos unos vacíos que tú tienes, unos vacíos cognitivos que tú tienes, nada más, ¿ya? Para que quedes hecho y derecho para tu examen. Ya dice, la 12. Según los estructuralistas, las unidades básicas de la conciencia, ¿sí, o? Son, ¿cuál es? Son claves, mira. 12B, dice. 12B, 12B. ¿Qué dicen los demás? 12B, dice. 12B, 2, 3, 4, dice. Sensaciones, imágenes, sentimientos. Claro. La 12 es la B. Está bien. Recuerden que los estructuralistas estudiaban la conciencia. ¿Con qué método? La introspección. La introspección es un método de mirar nuestro mundo interior, ¿ya? Es un diálogo para conocer el mundo físico, el mundo psíquico de las demás personas, ¿ya? Ya no es como la introspección. La introspección ya viene a ser, ya, este, viene a mirar hacia afuera. Mejor dicho, ya, mirar hacia afuera, ¿ya? La introspección, la introspección también llamada observación. No te van a confundir por ahí, también la introspección, observación es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, introspección e introspección. La introspección usada por los estructuralistas y la introspección usada por los conductistas, ¿ya? Escuela 13. Ahí está. Escuela psicológica que estudia al ser humano a través del autoconocimiento y la autorregulación y las motivaciones. 13. C dice, escuela psicológica que estudia al ser humano a través del autoconocimiento, la autorregulación y las motivaciones. Es la C estructuralista. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Qué dicen los demás? 13 es la C, dice estructuralista. Mira, el psicoanálisis. El psicoanálisis, el sujeto de estudio es el inconsciente, ¿ya? Es el inconsciente, él va a tratar de estudiar, Freud estudia el inconsciente, ¿ya? Mediante dos métodos, la hipnosis y la sucesión libre, ¿ya? Mediante eso, él te hipnotizaba y mediante la asociación libre, tú hablabas, tú hablabas. Es un método directo, ¿ya? Que tú hablabas y decías, ¿no? Tu problema, y todos consideraban que todos los problemas que tenían ellos eran la violencia que hayan tenido desde su infancia, ¿no? Por eso decía que la personalidad se forma en infancia, ¿no? Y él tenía una lucha constante, tenía la estructura de la personalidad, que era ello, yo, superyo, ¿no? Que el cual es el regulador, el yo, ¿no? Que ellos están en constante conflicto, están en constante conflicto y en constante cambio que el yo este lo regula, ¿no? El yo regulador. Porque el supervivor es muy, muy perfeccionista, es muy perfeccionista y ellos son los instintos sexuales, ¿no? Los instintos que nosotros tenemos y el yo ya es la capacidad para entrar en razón, ¿ya? El conductismo viene acá a tomar este, el objeto de estudio viene a ser la conducta, ¿ya? Viene a ser la conducta. Como te digo, acá la estructuralista viene a ser el objeto de estudio, viene a ser la conciencia que lo divide en tres, ¿no? Que lo divide en tres y la humanista viene en el sujeto de estudio, son los valores. Los valores humanos, ya ven, con autorregulación quiere para que el hombre sea un hombre libre. ¿Ya? Por eso el humanista es considerado como la tercera fuerza, ¿ya? Es considerado como la tercera fuerza y su base viene a ser el existencialismo, ¿no? El funcionalismo viene, el funcionalista viene también a ser las funciones, las funciones de la conciencia, ¿ya? Las funciones de la conciencia, ¿ya? Entonces la respuesta ahí, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Él le dice, escuela psicológica que estudia al ser humano a través del autoconocimiento, la autorregulación y las motivaciones. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? A ver. ¿Cuál es? Me dicen la C, me dicen la D. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, desde la escuela psicológica que estudia el ser humano a través del autoconocimiento, la autorregulación y las motivaciones, viene a ser también lo que dijeron, lo humanista, ¿ya? Lo humanista, ¿ya? Lo humanista viene a ser. ¿Ya? A ver la 14. La autorregulación. La autorregulación viene a ser la felicidad, ¿ya? La felicidad que uno lleva, ¿no? 14. Pero uno nada más está contestando, chico, ¿qué pasa con los demás? Dice, no, profe, yo soy silencioso. Yo me guardo para el examen. Noviembre es, ya di. A ver, es considerado como el fundador del conductismo. Dice, es fundado como... La E dice, claro, claro. Es Watson, ¿no? Watson es considerado el fundador del conductismo. ¿Y qué estudia el conductismo? Estudia la conducta, ¿no? La conducta estudia al conductismo. ¿Y cuál fue lo determinante? Es el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente determina nuestra conducta, ¿ya? El ambiente. Un factor muy importante. Bueno, la 15, ¿cuál es? La 15, dice, ¿qué dicen? 15B. Creo que ya lo han servido con toda la práctica resuelta, ¿no? Dice, autor que sugiere que cuando las necesidades de orden interior son satisfechas, los seres humanos se esfuerzan para alcanzar su autorregulación, dice. 15B. 15B. ¿Por qué sugiere que cuando las necesidades de orden interior son satisfechas, los seres humanos se esfuerzan? Claro, Maslow es la B. Maslow no decía que las necesidades tienen que ser satisfechas, ¿no? Para poder llegar felices, porque tú no puedes ser feliz con el estómago vacío, ¿no? Por eso tenemos que hacer las necesidades fisiológicas o primarias. Necesidades fisiológicas, de ahí la seguridad, de ahí el amor, de ahí el estima, y al último llegar a la autorregulación, ¿no? La autorregulación que es ser libre. Ser libre, sentirse felices, alegres, ¿no? ¿Y qué critica la tecnología, no? ¿Por qué? Porque a veces la tecnología nos permite estar así. Todo el día en la tecnología, todo el día metidos acá dentro del celular y no nos permite ser felices. Por eso estamos encarcelados. Estamos encarcelados y no podemos salir ni a la calle. ¿Por qué? Porque están metidos en la tecnología, ¿no? Por eso se critica ese aspecto, ¿ya? 16B. ¿Cuál es el método o técnica de Freud? 16B, ¿sí, profe? Eso lo dije, ¿no? Eso lo dije. Eso lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? Es la B, ¿no? Claro, es la asociación libre. Estudia los procesos del inconsciente. Es trabaja junto la hipnosis, ¿no? Asociación libre. Asociación libre. Ya, a ver, la 17. ¿Cuál es la 17? Corriente teórica que abarca los estudios actuales que pretenden explicar los procesos psicológicos que hacen posible la adquisición del conocimiento, dice. 17 es la E, dice. A ver, dice. Corriente teórica que abarca los estudios actuales. Corriente teórica que abarca los estudios actuales que pretenden explicar los procesos psicológicos que hacen posible la adquisición del conocimiento. Claro, ¿no? Es el cognitivismo, es la E. El cognitivismo va a estudiar, ¿qué? Los procesos mentales, ¿no? Los procesos psicológicos que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los procesos mentales? La atención, memoria, inteligencia, ¿no? Cómo se va desarrollando la información. Cómo se va adquiriendo la información, ¿ya? El humanismo, ya te dije, la reflexología es estudiada por Pablo. Pero es considerado, hay un debate, es que en la UNT lo consideran conductista, pero Pablo es un reflexólogo porque él no quiso ser un psicólogo en sí. ¿Por qué? Porque él estaba estudiando la segregación en animales, la segregación gástrica se llama, ¿ya? Usted le estaba con su perro, con su campanita, ¿no? A ver si se alivaba o no se alivaba. Al final, sí, por respuesta, un estímulo acondicionado lleva una respuesta acondicionada, ¿no? Nos decía. Entonces, pero la UNT lo considera conductista, pero es la verdad que es un reflexólogo, es el premio Nobel, ¿ya? Bueno, lo de la calia y la psicoanálisis yo lo expliqué, el conductismo también yo lo expliqué. A ver, la 18, ¿cuál es? Profe, si me viene, si me viene, este, Paulot, mi conductismo, reflexología de conductismo, más específico, marca reflexólogo, reflexólogo, ya, es un reflexólogo, tiene hasta su propia corriente, reflexología. Ya, la 18, ¿cuál es? Corriente psicológica que despojó a la psicología de la especulación filosófica al haberse acercado a las ciencias naturales. Ahí está esa pregunta. Ah, ahora esta pregunta es, Paul. Corriente psicológica que despojó a la psicología de la especulación filosófica al haberse acercado a las ciencias naturales. ¿Cuál es, entonces? ¿Cuál es, entonces? Chicos, a ver, ¿cuál es, cuál es? ¿Es funcionalista, estructuralista, humanista, sociocultural o conductista? Claro, ¿no? Es estructuralista, con secuela, ¿no? Por el laboratorio que le dije, ¿no? El laboratorio. El español, con Wung lo hizo esto, ¿ya? Wung, el primer laboratorio experimental es Leysi, ¿no? En Alemania, ¿ya? En Alemania, ¿no? ¿Ya? La 19, ¿cuál es? Y señala que la psicología debía tener una base, la fisiología, ahí está, para que alcance el estatus científico. Hace rato, ¿de qué hemos estado hablando? Es una postura sostenida por... Ahí está, hace rato, ¿de qué hemos estado hablando? La diseñó, ¿cuál es? Ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿cuál es? A ver. ¿Qué dicen los demás? Los demás están calladitos. Tres, cuatro, cinco, eran los más que corresponden, de los doce. Es la D, es la A, me dicen. A Skinner, Skinner es el fundador del neoconductismo, ¿ya? Del neoconductismo. Brunner es este... Voy a ponerlo acá, ¿ya? Neoconductismo, quizás, ¿qué copias? Neoconductismo. Neoconductismo. Brunner es cognitivista, ¿ya? Cognitivista. Cognitivista. Rogers es humanista, ¿ya? Él fue psicoterapéutico, ¿ya? Él fue humanista. Paulot, que fue reflexólogo, ¿no? Que te han dicho reflexólogo. Reflexólogo. Este también fue estructuralista. Se es considerado por los estructuralistas o conductistas. Ya. Dice, señala que la psicología debía tener una base en la fisiología para que alcance el astuto científico. Como te dije, está bien. Es Paulot. Ya. Es Paulot. Recuerda que te dije, Paulot, él estaba investigando la segregación de... La segregación gástrica, ¿ya? De los animales, ¿ya? Recuerden que la escuela conductista es la única escuela, ¿ya? Es la única escuela que practica, este... Con animales, ¿ya? Que hace experimentos, ¿ya? Con animales. Es la única escuela. Si te viene así, lo marcas conductismo de frente porque no hay otra. No hay otra escuela que haga con animales. Ya se experimenta con animales. ¿Ya, chicos? El A no puede ser, ¿ya? Es Skinner. Skinner hizo una... Hizo su tratamiento de refuerzo y castigo, ¿no? Refuerzo y castigo. Él llamó también la cajita de Skinner donde metió una rata, ¿eh? ¿Ya? A la 20, ¿cuál es? Ahí está, ¿eh? Esto ya es métodos. Esto ya es métodos, ¿ya? Un grupo de investigadores trata de determinar si el padecer de una enfermedad crónica produce depresión en sujetos que viven solos. ¿La variable de control cuál es? A ver, en la variable... No, en el método experimental es un método para provocar una conducta, para ver una conducta, ¿ya? Es una relación a causa y efecto, ¿ya? Donde tiene variables, ¿ya? Donde tiene variables, ¿ya? Donde tiene variables. Y las variables tiene la variable independiente, la variable dependiente, la variable sorpresa, la variable de control, ¿ya? La variable independiente es la que se aplica, es la causa, ¿ya? Y la variable dependiente es la que se usa, es el efecto, ¿ya? Es el efecto que ocurre, ¿ya? Y la variable de sorpresa viene a ser lo sorpresivo que aparece, ¿ya? Lo inesperado, lo inesperado. Y la de control viene a ser la población, ¿ya? Viene a ser la población. Recuerden que la variable dependiente, con la variable independiente, es el grupo experimental con los que se experimenta, ¿no? ¿Y qué se va a experimentar? Con la variable dependiente, que es que se va a producir una hipótesis, ¿ya? Siempre va a sacar una hipótesis, la variable independiente. Entonces, la pregunta acá nos dice, un grupo de investigadores trata de determinar si el padecer de una enfermedad crónica produce depresión en sujetos que viven solos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la variable de control? Como te digo, la variable de control viene a ser la población, ¿ya? Viene a ser la población, ¿ya? Entonces, dice acá, acá me han dicho la respuesta, ¿ya? Es la A, dicen. Es la A, es la D. Dice, un grupo de investigadores trata de determinar si al padecer de una enfermedad crónica, ¿ya? Padecer de una enfermedad crónica produce depresión en los sujetos que viven solos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Claro, es dado, es la D, es sujetos que viven solos, ¿ya? ¿Por qué es la población lo que se va a someter al grupo experimental, ¿ya? Y si un grupo de investigadores trata de determinar si el padecer de una enfermedad crónica produce depresión en sujetos que viven solos. No, está bien, ¿ya? Es la D. Es la D. ¿Está bien hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ninguna pregunta que me quieran hacer hasta ahí. Del primero, segundo y tercer tema que ya vamos ya por métodos psicológicos. Ninguna. Ninguna, chicos. Ninguna pregunta hasta ahí. O seguimos. O seguimos. Quizá hay una. La variable dependiente era el efecto. El efecto que se produce, ¿ya? El efecto. Gracias. Ya. Nada, nada. La 21. Ya la variable dependiente era el efecto. No es como los demás métodos, ¿no? Como la, recuerda, hay que hacer un repaso. Como la instropección. Recuerda que te dije que la instropección era mirar hacia adentro de nosotros mismos. La instropección se hace uno mismo, ¿ya? La instropección se hace uno mismo. Era un diálogo para conocer nuestro mundo psíquico. Ya viene que tiene problemas. Sí, tiene problemas. Tiene dificultades. ¿Cuál es? Que los sonámbulos. A veces los sonámbulos no pueden insropeccionar. Están sonámbulos. No están en sus cinco sentidos. ¿Ya? Por ejemplo, los niños tampoco pueden. ¿Por qué? Porque los niños mienten. Tienen una edad de imaginación, de animistas, artificialistas, y mienten. Según Piaget, no es la etapa preoperatoria. Todavía están en la niñez temprana. ¿No? No pueden todavía. ¿Ya? Hay otro método también que es la instropección. ¿Ya? Otro método que es la instropección, que es también la observación. También se dice, ya no te vayas a olvidar la instropección. La instropección u observación viene a ser un método de conocer a las personas naturalmente. Naturalmente. ¿Ya? Pero también hay prejuicios, prejuicios del observador, o un problema de la cuantificación de la conducta. O sea, tú puedes aparentar conductas y no pueden sacar tu personalidad como es. ¿Ya? Se lo aplica en ambientes naturales. Se lo aplica en ambientes naturales. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, puede ser en un parque y ahí te pueden poner cámaras. Puedes poner cámaras, registros. Llegan alrededor del parque para que vean tus conductas. Pero lo malo es que tú puedes aparentar conductas que no eras. Que no eres. ¿Ya? Puedes aparentar esas conductas. O sea, puedes aparentar cualidades que no son. ¿Ya? Por eso nos dice la instropección o la observación que nosotros somos seres de apariencias. Nosotros somos seres de apariencias. ¿Ya? Y de ahí viene el método experimental. Como te digo, ¿no? El método experimental. El método experimental es un método que relaciona causa y efecto. Ya es para provocar una conducta. ¿Ya? Es para provocar una conducta. Como te dije, tiene variables. Ya te lo dije, las variables. Ya. Y no te vayas a confundir con el correlacional. ¿Ya, chicos? No se vayan a confundir con el correlacional experimental. Vas a utilizarlo en tu tesis. ¿Ya? Vas a utilizarlo en tu tesis. Este, vas a provocar una conducta y la correlacional solamente vas a relacionar variables. Solo vas a relacionar variables de manera natural. ¿Ya? De manera natural lo vas a relacionar. Es muy descriptivo. Es una probabilidad nada más. ¿Ya? Que puede ser positivo o bien puede ser negativo. ¿Ya? Los positivos es cuando los dos van para arriba o bien van para abajo. ¿Ya? Y el negativo puede ser uno para arriba. Puede ser, por ejemplo, a más deporte menos estrés. Eso es negativo. ¿Ya? Eso es negativo. ¿Ya? ¿Ninguna pregunta está ahí? Ninguna pregunta está ahí, ¿no? De ahí viene el método longitudinal y la transversal, ¿no? La longitudinal viene a analizar conductas por un periodo largo. Ya, por ejemplo, en el método de Erickson, que la vez pasada hicimos desarrollo humano, ¿no? Si estuvieron aquí algunos que hicieron desarrollo humano, ¿están aquí o no? Dicen, chicos, ¿están aquí los de la vez pasada que hicieron desarrollo humano? Algunos, uno, dos, tres, cuatro, que estén por aquí. Ya. En desarrollo humano estudiamos a Erickson, ¿no? En desarrollo humano estudiamos a Erickson, ¿ya? Él hace este método, el longitudinal. ¿Por qué? Porque analiza conductas en un periodo muy largo. Por eso analizó las conductas, por ejemplo, desde la infancia, ¿no? Inició la conducta de la infancia, de ahí la niñez, de ahí la adolescencia, la juventud, la adultez temprana hasta la ancianidad. ¿Ya? Él analizó esas conductas. Ya, de ahí viene el transversal. El transversal también se utiliza, ¿por qué? Mediante el método de la encuesta. Por ejemplo, puede ser, este, vas a utilizarlo, este, ese método por abrir una aula de clase. Es analizar conductas en un mismo tiempo, en un mismo lugar. Gracias al toque, al tiro, como dicen. ¿Ya? Por ejemplo, te vas a una aula, en una aula, es para que también hagas tu tesis, vas a una aula y lo aplicas a una encuesta y lo sacas con tu, lo sacas, este, lo que han escrito, ¿no? Al mismo tiempo, ya solamente se hace una vez nada más y sale más barato. Esa es una de sus ventajas, ¿no? Como el nuevo método longitudinal, que sale más costoso porque tienes que esperar un cierto tiempo, ¿no? Y su ventaja de eso es que lo puedes hacer varias veces, ¿no? Lo puedes hacer varias veces. De ahí viene el método genético, que es ese. Y así, ya, etc. ¿Quedó todo claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Para seguir avanzando. En la 21. A ver, ¿qué dicen en la 21? Todo claro. Y sí se entendió todo, ¿no? Porque acá estamos repasando, estamos repasando y llenando unos vacíos, unos vacíos cognitivos que se han quedado ahí, para poder rellenarlo y que estés listo, ¿no? Con esta primera parte de ocho temas, creo que he puesto acá, ocho, ocho, siete temas creo que estamos revisando. A ver, la 21 dicen que es la D. 21 es la D. A ver, el resultado de un estudio realizado fue A, mayor actividad física, menos estrés, de las cuales podemos concluir. Este es el método correlacional, ¿cierto? Es un método correlacional, ¿sí? Es una correlación negativa. Claro, claro, está bien. Entonces, el resultado de un estudio realizado fue A, mayor actividad física, dice A, mayor actividad física, menos estrés. Por ejemplo, de los cuales podemos concluir que es una correlación negativa. Claro, la correlación negativa puede, es este, bien uno sube y bien uno baja, ¿no? A más, menos, o a menos, más. Después, también, ¿no? Es una correlación negativa. Ya positiva viene a ser ya A, más, más, o a menos, menos, ¿no? Vienen los dos para arriba o vienen los dos para abajo. Pero siempre en esa sincronía, ¿no? Eso es todo. Lo que tienes que saber. Saber que estás listo para tu examen. Ya dice, es un supuesto que hay que demostrar y se expresa a través de una preposición que afirma o niega algo. ¿Cuál es entonces, chicos? ¿Cuál es? ¿Cuál es? A ver qué dicen. ¿Cuál es su respuesta? Me dicen la D o la E. 22. 22. La E. Es una hipótesis. Dice que es un supuesto que hay que demostrar y se expresa a través de una preposición, dice. Una preposición, dice, este, una preposición que afirma o niega algo. Claro, la hipótesis es un supuesto nada más. Ya, esto también lo vas a trabajar en tu tesis. Es un supuesto nada más. Es un supuesto. Bien puede afirmar o bien puede negar, ¿ya? Es una supuesta respuesta. Ya, no es algo absoluto, no es algo, ¿ya? Es una supuesta respuesta. Pues, cuando vayas a hacer tu tesis, vas a tener que hacer tu hipótesis, ¿vale? Ya, pero eso es todo yo cuando ingreses. Ya, esta pregunta que es de ordinario. Ah, la 23. Tiene que quedar listo. Tiene que quedar listo. Tiene que quedar listo. ¿Cuál es la 23, a ver? Esa es, esta, esa es, como te digo, el examen. Esa es experimental, en la vida. ¿Ya cuál es? ¿Cuál es esa? ¿Qué dices? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La 23. La 23, la 23, la 23. Dice, aplicar un programa de ejercicio cerebral, disminuirá los efectos de la IC6. La 23, la E, dice Natalie. Natalie. Natalie, tenemos que responder bien, ¿no? A ver, pero, ¿qué dicen los demás? Dice, aplicar un programa de ejercicio cerebral, disminuirá los efectos de la IC6. Ya. Diminuirá los efectos de la IC6 en los ancianos del asilo. La variable, ah, te pide la variable independiente, mira. La variable independiente te pide. En la variable independiente te pide. ¿Cuál es entonces? Y si va a aplicar un programa de ejercicio cerebral, ya, disminuirá los efectos de la IC6 en los ancianos del asilo. Entonces, ¿cuál se va a aplicar? ¿Cuál es la causa, ya, para que cambie los efectos de la IC6 en los ancianos del asilo? El programa de ejercicio cerebral, ¿no? Sí me respondieron bien, ¿no? A ver, ¿cuál dijeron? Es la E, dijeron. ¿Cuál es la E? El programa de ejercicio cerebral, ya, vieron, ya. Es la E, está bien. Está bien lo que me respondieron, que era la E, ¿no? El programa de ejercicio cerebral. Es lo que se va a aplicar. Es la causa, ya, es la causa, ya. Recuerden que si te piden la variable independiente, ya voy a buscar la causa. Si te piden la variable independiente, voy a buscar el efecto. O lo cual se mide. Lo cual se usa, ya. Si me dieron la variable de control, ya voy a buscar la población. La población que se me va a aplicar. Ya. Así es. Y la variable de sorpresa, ¿cuál es el proceso de la variable de sorpresa? Ya, es depende de la pregunta, cómo te venga, ya, la variable de sorpresa. Ya, porque lo de la sorpresa, como su nombre, el propio nombre lo dice. Es lo sorpresivo. Ya, el controlable, lo que se... Es lo que parece de la nada. Ya, por ejemplo, una pregunta te viene y te dice, este, Juanito sale a la calle y está jugando con sus amigos. Dice, de la nada vino la lluvia. Vino la lluvia y dice, vino la lluvia y no puede jugar en la pelota. Entonces, ¿cuál es la variable de sorpresa? Viene, es la lluvia, ¿no? Es lo sorpresivo. Por eso te digo, la variable de sorpresa viene a ser lo sorpresivo. Fácil. Fácil, chicos, fácil. Ya, la 24, ¿cuál es? ¿Ya lo resolvieron o nada? ¿Qué? Quieren hacer la 24. 24B me dicen, a ver, un programa de matemáticas recreativo y un programa de educación, ¿ya? Educación ambiental, ¿ya? Son aplicados. Dice, ahí mismo tu nombre le dice, son aplicados. ¿Ya? Son aplicados. ¿Y cuál vas a aplicar? La independiente, ¿no? Busca la independiente. Y acá está, son aplicados en determinados grupos de sujetos para ver sus efectos. ¿Cuál es? Es la B. ¿Qué han dicho? La D, creo que me han dicho. Es la B. Claro, Luis, claro, está bien, está bien. Es la B. Cuando te dicen, aplicados, es independiente. ¿Por qué? ¿Cuál se va a aplicar? La variable independiente es la que se aplica. ¿Ya? La variable independiente es la que se aplica. No hay otra que se aplique. Es única. La variable independiente es la causa. ¿Ya? Y ya, si bien te dice cuál se usa o cuál es el efecto, ya viene a ser la variable dependiente. ¿Ya? La variable extraña, te dije, cuál es lo sorpresivo y lo de control, ya te dije que es la población. ¿Ya? Viene a ser la población. ¿Ya, chicos? No te vayas a olvidar, ¿ah? Tienes que estar afilado para tu examen, ¿ah? 25. ¿Cuál es la 25? A ver, dímelo tú, dímelo tú. A ver, dice, Rosa es una joven. 25A, dicen. ¿Qué dicen los demás? A ver, dice, Rosa es una joven, ¿ya? Dices que es una joven, ¿ya? Dice que presenta sonambulismo. ¿Ya? Presenta sonambulismo. Podemos afirmar que en este estado no podría, dice, introspeccionar, explicar su conducta, ser observada, aplicarse. ¿Ya? ¿Qué me han dicho? Es la A, ¿no? Claro, no, lo puse como ejemplo, que era la de acá, también. Entonces, la introspección. La introspección es una de sus desventajas, chicos, que no se, en situaciones intensas tampoco no se puede introspeccionarse uno mismo. Pero recuerden que en la introspección se hace uno mismo, uno mismo nada más se hace la introspección, ¿ya? Por eso se llama introspección, mirar hacia adentro, ¿ya? Conocer el mundo psíquico de la persona, ¿ya? Es introspección uno mismo. También no lo pueden aplicar los niños, tampoco, no lo pueden aplicar los niños. ¿Por qué? Por las mentiras, ¿ya? Una desventaja también que son las mentiras. En situaciones intensas tampoco no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque somos cargados de emociones, ¿ya? Y como cuando nos cargamos de emociones, nos dice Golemar que estamos en un desequilibrio, ¿ya? Cuando vamos a pasar a inteligencia, vamos a ver, estamos en un desequilibrio porque Golemar nos dice que tenemos dos mentes, uno que siente y uno que piensa, ¿ya? Y deben estar en equilibrio, deben estar en armonía, ¿ya? Para que se sienta bien. Por eso cuando una persona se enoja, se enoja, dice cosas que no debería de decir. ¿Por qué? Porque se ha dejado llevar de esas emociones, que no tiene suficiente inteligencia emocional, ¿para qué? Para tener un autocontrol de nosotros mismos, ¿ya? No tiene suficiente meta para automotivarse, autocontrol, para persistir en situaciones difíciles, ¿ya? El de profe me deja llevar los celos, dice, ¿ya? Es porque Golemar te dice inteligencia emocional, no tiene suficiente inteligencia emocional, tienes que controlarte. ¿Por qué? La inteligencia emocional tiene que ser la automotivación y el autocontrol, ¿ya? Bueno, chicos, ¿todo bien, no? Entonces pasamos a la 26. ¿Ninguna pregunta está ahí? ¿Ninguna pregunta está ahí? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien con las escuelas, los métodos? Si los hablé del método, creo que no lo hablé, del método, método clínico. El método clínico lo hizo Piaget, ¿ya? El método clínico lo hizo Piaget, ¿ya? Y si te viene el método utilizado por Piaget, ya, método clínico. ¿Por qué? Porque él realizó un diagnóstico, o también llamado estudio de casos, ¿ya? Estudio de casos. Él realizó un diagnóstico e hizo pruebas, hizo test a todos sus estudiantes, a todos sus chicos para ver qué estadios estaban, ¿no? Y concluyo que había cuatro estadios, ¿no? Sensorio motriz, preoperatorio, concreto y formales, ¿no? Eso se trata del preoperatorio, ¿no? Analizar las conductas, ¿ya? Mediante cuestionarios, test, ¿ya? ¿Ya? Y a la 26, ¿cuál es? Dice, el grupo de control, ahí está. Otro de grupo de control, ¿eh? A o C, dice. A ver, dicen, A o C, y Natalie me dice la B. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? Para sacarnos de la duda a todos. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? ¿Qué dicen los demás? La B, dicen. Tirando más para la A, me dicen. Claro, es la B, ¿no? Es la B, salvo en la variable independiente. Salvo en la variable independiente. ¿Por qué? Porque en la variable independiente, este, acabamos de usar la causa, ¿no? Como te dije, acá no va a ser, este, la variable de control no experimenta en la variable independiente, ¿ya? Es la B, va más por la variable independiente, ¿ya? De ahí al último, ya. Se unen los dos y ya sacas una hipótesis, ¿ya? Entonces, la respuesta acá es la A, salvo que afecten a la variable independiente, ya no afecta acá, ¿ya? La 27, ¿cuál es? El acoso escolar en los adolescentes. Me voy a preguntar también este examen. El acoso escolar en los adolescentes ocasiona ansiedad, depresión, con falta de confianza en sí mismo, para comprobar esta hipótesis, ¿ya? De la que te habló de hipótesis, ¿ya? El método más recomendable sería, dice, el acoso escolar en los adolescentes. Ocasiona ansiedad, dice. A ver, dímelo tú, dímelo tú. A ver, dímelo tú. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? El método más recomendable, dice. ¿Qué método sería más recomendable a utilizar en el acoso escolar? Dicen los adolescentes, dice. ¿Qué ocasiona ansiedad, depresión, falta de confianza en sí mismos? ¿Cuál sería? Comprobar una hipótesis. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? A ver, ¿cuál es? Me dice, una nada más me ha dicho la respuesta. Y de la A, dicen. Y de la A, no está tan segura todavía porque me sale con signo de pregunta. Dice, el acoso escolar en los adolescentes ocasiona ansiedad, depresión, falta de confianza en sí mismos, falta de confianza. Para comprobar esta hipótesis, el método más recomendable sería. Entonces, ¿cuál es? ¿Quieres comprobar, no? ¿Quieres comprobar? ¿Te acuerdas por esto? ¿Quieres comprobar? ¿Quieres provocar una conducta, no? ¿Quieres saber si el acoso escolar ocasiona? ¿Ya? ¿Quieres saber si el acoso escolar ocasiona o no ocasiona? ¿Se ocasiona depresión, ansiedad, falta de confianza en sí mismo? ¿Ya? ¿Quieres comprobar esta hipótesis? ¿Cuál es entonces? ¿Cuál es la última? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les pasa por su cabeza? ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero que se les viene en mente cuando dice esta pregunta? ¿Qué es lo primero que se les viene en mente? ¿Qué es lo primero que se les viene en mente? Claro, la D. La D, la D. Porque vas a experimentar, pues, vas a comprobar, vas a provocar una conducta, ¿ya? Vas a ver, quieres comprobar una causa-efecto. Si el acoso escolar provoca, ¿ya? Si va a provocar, si el acoso escolar provoca una ansiedad, entonces, ¿qué voy a someterlo? Voy a someterlo a una experimentación, ¿no? Voy a someterlo a una experimentación, ¿ya? A una experimentación, ¿ya? Entonces, la respuesta es la D. La 28, ¿cuál es, chicos? La 28. Dice, Lidia juega y conversa con su muñeca constantemente. ¿Lo viste? ¿Ya? Acá ya pasamos ya a desarrollo humano, ¿ya? A desarrollo humano. A desarrollo humano, ¿ya? Este, el desarrollo humano, voy a hacer un resumen, ¿ya? De todo desarrollo humano, lo que podría venir. El desarrollo humano viene a ser los cambios cuantitativos y cualitativos en cada etapa del proceso de desarrollo de una persona, ¿ya? De manera particular, porque todos, todos nosotros tenemos cambios físicos diferentes, de diferentes maneras, ¿ya? que comienza por, que comienza por, en el, tiene dos etapas, en el prenatal y hiponatal, ¿no? En la prenatal se divide en tres etapas, en la periodo germinal, en el periodo embrionario, en el periodo, este, fetal, ¿no? En el periodo, este, en el periodo, en el primer periodo, que se llama huevo, cigoto, huevo, cigoto, este, va a tratar, o va de, que dura de cero a, cero a dos semanas, dura, ¿ya? En ese periodo, dura cero a dos semanas, va a tratar de, procesar, este, al, al cigoto, o huevo, va a llevar por las trompas de falopio, hasta que llega al útero. Una vez que llega al útero, va a dar forma al bebé, va a pasar de la octava, de la segunda a la octava semana, va a pasarlo, y, de una manera, que el embrionario, que el periodo embrionario, se caracteriza por ser un periodo de formas al bebé, ¿ya? Va a dar forma al bebé, ¿ya? Va a darle forma. Una vez que lo deforma, se va a formar tres etapas. De nuevo, endodermo y mesodermo, ¿ya? Es una capa muy susceptible, muy crítica, porque no debe tomar, no debe fumar, etc. A partir de la octava semana, este, va a formar, este, va a dar a luz, alumbramiento, ¿ya? Periodo más alumbramiento, es periodo del acabado, ¿ya? Va a nacer, el niño, nace el niño, a partir del primer mes, se lo considera neonato, al siguiente mes, ya no ya, ¿ya? Es un infante, es un infante, donde va a ser el, en el periodo, según Freud, pero oral y anal, va a regular sus esfínteres, va a decir las palabras holofrácicas, va a tener su primer vínculo de afecto, que va a ser el apego, va a descubrir el mundo mediante el tacto, ¿ya? Y de ahí pasa, de ahí pasa, a la niñez temprana. La niñez temprana, se lo caracteriza por el juego, ¿ya? Por el juego, está jugando, este, es muy animista, muy artificialista, ¿ya? Muy egocentrista, no va a entender el punto de vista de lo demás, va a darlo, va a darlo vida, a las demás cosas, ¿ya? Por ejemplo, te va a decir, mira mamá, los cerros están que bailan, las nubes están que, las nubes están que, están que se ríen, dicen, ¿ya? Etcétera, etcétera. El artificialismo es que el ser humano todo lo puede, ya todo lo puede, te dicen, mira, lo cuenta su amiguita, el otro niño, no, mira, le dice, mi papá, ya ha sido la noche, lo ha bajado la luna, se ha subido en una escalera y lo ha bajado, ¿ya? De ahí llega la niñez intermedia, la niñez intermedia, acá ya va a entrar al niño a la escuela, hay también operaciones concretas, según Piaguet, este, se va a sentir acá el niño, este, ya va a saber, ya va a saber su mar, ya va a ser, ya va a saber restar, ya va a tener un propio autoconcepto de nosotros mismos, ¿ya? Ya va a tener un propio concepto de nosotros mismos y va a llegar a la adolescencia, donde la adolescencia se va a caracterizar por primero estar, es un periodo transitorio de que deja de ser niño y vas hacia la madurez, ¿no? Se lo considera eso, se lo considera la adultez, se lo considera, ¿por qué? Porque tienes cambios físicos. Los primeros que hay en la pubertad que se lo caracteriza por tener cambios hormonales, ¿ya? Que lo caracterizan por tener cambios hormonales, ¿ya? Porque las mujeres ya comienzan a tener su primera menarquía, ya su oso, o bien llamado, su primera, la menstruación, ¿no? Y de los hombres van a tener las poluciones nocturnas, ya los sueños húmedos, mejor dicho, este, te vas a caracterizar por tener, este, tu apariencia física, ¿ya? Este, este va a tener, te vas a sentir atraído por el sexo opuesto, ¿ya? Esas cositas vas a tener, vas a subir cambios físicos como psicológicos también, y ahora ya vas a tener, vas a discutir con tu madre, vas a discutir con tu madre, porque te va a decir, mamá, ¿quieres ir a una fiesta? y no te va a dejar, ¿no? Hay problemas de rebeldía, de espantillaje, ¿no? Ya no eres, chelísima, mira, mamá, estoy borde, la verdad de mente está flaca, ¿no? Y de ahí vas a tener, este, vas a ir a la juventud, que desde los 18 hasta los 95 años dura la juventud, ahí ya vas a tener un plan de vida, un proyecto de vida, vas a estar en la universidad, ¿ya? Vas a estar en la universidad, vas a mejorar tu acervo cultural, vas a incrementar, este, vas a tener un área de intelectualismo, vas a poder debatir, ¿ya? Vas a poder debatir, ¿ya? Este, vas a llegar a la adultez temprana, se lo considera adultez temprana desde los 25 años hasta los 40 años, ¿ya? Ya vas a tener, ahí se lo caracteriza por tener una responsabilidad, pero una responsabilidad más familiar, ¿ya? Porque vas a tener tus hijos, vas a tener una vitalidad máxima, vas a poder, este, vas a poder, este, vas a poder jugar, tres, cuatro partidos, no te vas a alcanzar, ¿ya? Eso va a ser ya la vitalidad máxima, en la adultez, este, temprana, ¿ya? También, este, vas a tener una competencia laboral, una competencia por el trabajo, ¿ya? Pero vas a tener una estabilidad más económica, ¿ya? Vas a tener, este, vas a pensar en el matrimonio, vas a tener, en la unión de hechos, o tener hijos, por eso te digo, esta etapa se lo caracteriza más por la, por la responsabilidad más familiar, ¿ya? Porque ya no eres ya un niño, ya no eres ni un joven, ya eres un adulto, ya eres un adulto temprano, que vas a tener responsabilidades, ¿ya? Acá se lo caracteriza más por tener una inteligencia, una inteligencia según, fluida, ¿ya? Una inteligencia más fluida, ¿ya? Este, por ejemplo, de ahí pasamos a la, a la, a la adultez, este, intermedia, ¿no? Además, aparecen las enfermedades, ya aparece también el hombre, la impotencia sexual, llamada climaterio, o andropausia, también lo puedes encontrar así, profe, no hay climaterio, andropausia, también se lo considera como andropausia, de ahí, la menopausia en la mujer, el cese, el cese de la, el cese de la menstruación, ¿no? La menopausia, donde, donde es un periodo, donde, de alteraciones físicas, donde la, donde la, donde la mamá, donde la mujer, este, se va a sentir, este, muy mal, ¿no? Va a tener con todo arriba, va a tener cambios hormonales, ese cambio psicológico, también va a estar constante pelea, también con lo, con los hijos, ¿no? con los hijos adolescentes, ¿por qué? Porque los hijos adolescentes presentan cambios psicológicos, y las mujeres también presentan cambios psicológicos, ¿por qué? Por la menopausia, y por los, y por las mujeres en la adolescencia que están en los cambios hormonales, ¿no? también hay, hay constantes peleas con los hijos adolescentes, acá ya tienes una más, una responsabilidad más social, ya no haya más, más familiar, sino más social, se lo caracteriza esta etapa, ¿ya? Más social se lo caracteriza, vas a tener que preocuparte más por los demás, ya te preocupamos por los demás, por ejemplo, sales a jugar al parque, ¿no? Sales a jugar al parque, y te dice, este, te dicen, este, ves a unos niños, y ves que no, no tienen apuesta, ¿no? No tienen apuesta, y tú vas, lo apoyas, lo pones a, ¿por qué? Porque tienes una responsabilidad más social, te preocupas más por la juventud, ¿ya? Te preocupas más por la juventud, acá ya te preocupas más, tienes una inteligencia más cristalizada, o sea, más tu experiencia, la experiencia está más almacenada, ¿ya? Ya recuerdas acá, recuerden que la inteligencia, este, cristalizada, se preocupa más, está la experiencia almacenada, ¿ya? Es una experiencia, el recordar, es el recordar, ¿ya? No es como la fluidez, sino depende de nuestro sistema neurológico, ya no, ya, acá es el recordar, ¿ya? La experiencia que tú tienes almacenada, ¿ya? Y así, así es esta etapa, te presenta más el divorcio, y así, etcétera, etcétera, ¿ya? De ahí llegas ya a la adultez avanzada, ¿ya? O también considerado como ser tu ancianidad, ¿ya? Pero consideras, acá ya tienes problemas, ¿ya? Acá tienes ya problemas, ya tienes cambios psicológicos, como físicos, ¿ya? En los físicos ya aparecen las cañitas, las arrugas, las hibieras, la afonía, ya no puedes escuchar, ¿ya? Dale, presentas una lentitud remota, ¿ya? Presentes una lentitud remota, este, y varios cambios físicos más, ¿ya? Ya aparecen las enfermedades como la osteoporosis, también ya lo tienes, porque acá ya estás a los 60 años a más, ¿ya? 60 años a más, y los cambios psicológicos que presentas, que acá vive de los recuerdos, ¿no? Que se interiore a tu memoria de corto plazo, y prevalece tu memoria a largo plazo, ¿no? Prevalencia, porque, por eso te digo, vive de los recuerdos, vas a, vas a recordar más lo, lo, los que has, vivido antes, que los que vives ahora, ¿no? Un anciano, ¿ya? Por eso te digo, tienes que tenerlo mucha paciencia, acá se presenta, según el inicio, la, la integridad del yo versus la desesperación del yo, ¿no? Acá ya vas a tener problemas como el Alzheimer, ¿ya? Etcétera, 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 donde te haces más tutor de los nietos, ¿ya? Ya, y todo, todo eso es desarrollo humano, todo, todo lo resumido con las puntualidades, más importantes. Y una pregunta de desarrollo humano, que me hagan, todo quedó claro, en ese resumen, para pasar a la 28. Y una pregunta, la dice, creo que, profesión, sí, es muy probable, pero, una persona ya con, con una cierta edad, ya se nos va olvidando las cosas, ¿ya no? Ya tenemos cositas, ya que ya no somos jóvenes tampoco, ya pues, ya tenemos que estar preparados, ¿por qué? por eso también se lo considera al, 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 al honguevo, o a la persona de, de edad avanzada, se le considera que, tiene temor a la muerte, ¿no? Es una característica, esa, que es temor a la muerte, de ellos, se preocupa por su, ya no se preocupa por su bienestar, ya está preparado para, para irse, ¿no? ¿Qué será de mis nietos? Dice, cuando, cuando vaya a morir, ya por eso tiene esa enfermedad, y si, si vas a tener al 6, mero o no, es depende, la alimentación también que tengas, pero, cuando estamos una persona de edad avanzada, ya es muy propenso a nuestras enfermedades, ya y todos los somos, por ejemplo, el cáncer, ya una de ellas, ¿otra pregunta más? ¿Otra pregunta más, chicos? Si, también, es que son muchos los factores que influyen, pues, puede ser, el, la herencia, si tus abuelos tienen, es muy probable, es como el cáncer, el cáncer también es hereditario, el cáncer también es hereditario, pero, dicen que el cáncer es más por la proporción de la carne, ¿no? Por eso, porque acelera nuestro metabolismo, ¿ya? ¿Ninguna pregunta más? ¿Todo ha quedado claro en desarrollo humano? El desarrollo humano también lo hice la vez pasada, ¿no? Lo hice la vez pasada. Todo quedó claro, ¿no? Entonces, la otra pregunta, la 28, ¿cuál es? Lidia dice, fue y conversa con sus muñecas. 28, dice, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? 28. Estamos repasándolo, ¿no? Estamos repasando. ¿Qué dicen los demás, chicos? Juega y conversa, dice, con su muñeca. Hasta que lo da vida, ¿no? El AD, está bien. ¿Y a la 29, ¿cuál es? 29E, dice, ¿ya? A ver, acá lo hacen, acá hacen una corrección, acá no debe ser los valores, los varones, ¿ya? Los varones, los varones, al inicio de la adolescencia, dice. ¿Cuál es? Los varones al inicio de la adolescencia. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen Anthony Astrid? Cristina. B, dice. ¿Qué dicen los varones? ¿Cuál es? Los varones al inicio de la adolescencia presentan las siguientes características. ¿Crecian los testículos? ¿O sí? Voz atiplada, producción nocturna, sí. Menarquía. Menarquía no, no, menarquía hemos dicho que son las mujeres. Pero, en la 4 también, él dice, no, menarquía, la menarquía es la, los hombres no me instruan, chicos. Los hombres no me instruan. Es la menarquía, la menarquía es de las mujeres, ¿ya? Las mujeres. A nosotros no crecen los testículos, hay la producción de nocturnas, la producción de espermatozoides. La voz no se vuelve más atiplada, si no se la voz hace más gruesa, de los hombres, ¿ya? Más gruesa se hace. Entonces, la respuesta es la 1, la 3 y la 5. Profes, la menarquía también es. No, ya, no se vayan a confundir, ¿ah? No se vayan a confundir, ¿ah? A ver, la 30, ¿cuál es? La 30, ¿cuál es, chicos? Ahí está esa, como para que analices, mira, eso también pregunta, ese punto. ¿Cuál es, chicos? La 30. ¿Cuál es la 30? Acá estará el cómputo, chicos, acá estará el cómputo, entre nosotros. 30, la CM, dice, dice, mientras Juan necesita contar, haciendo uso de sus dedos, ya, dice, mientras Juan necesita contar, haciendo uso de sus dedos, su hermano mayor aplica fórmulas, para resolver sus problemas matemáticos. Y ahí que Juan y su hermano mayor, se encuentran respectivamente, dicen, ya, cuando se encuentran respectivamente, es el orden, ya, en el estadio, ya, operaciones concretas, formales. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Qué dice Luis? ¿Qué dice Astrid? Los chicos me están respondiendo bien. Atali también, Sefora también, Sefora me dice que es la B, dice, es la B. ¿La B cuál es? Formal y operaciones concretas. Formal y operaciones concretas, dicen. A ver, ¿qué dice? La 30, dice, primero, dice que estaba contando con sus dedos, ¿no? Juan dice, no te digo, haciendo con, haciendo uso de sus dedos, estaba contando, haciendo uso de sus dedos. ¿No? Estaba haciendo uso de sus dedos, dice. ¿Ya? Él sabe que está sumando, está aprendiendo a sumar, ¿ya? Y ya su, dice que ya su hermano mayor, dice que ya aplica fórmulas matemáticas, dice. De ahí Juan dice, hermano, ¿en qué está? Me dicen que la A, preoperacional, es siguiente. La A me dice, es la CEA, está bien lo que han dicho, es la CEA, son las operaciones concretas, y las operaciones formales, ya las concretas, recuerden que son desde los 7 años, hasta los 12 años, ¿ya? Donde ya estás en la escuela, estás aprendiendo a sumar, las operaciones formales, en este estadio se lo caracteriza, este, podría resolver problemas matemáticos, hacer este, descifrar refranes, ¿ya? Vas a descifrar refranes, vas a, vas a entender más metáforas, ¿ya? Esta etapa se la considera así, vas a entender un método más inductivo, deductivo, que te vas de lo particular a lo general, y de lo general te vas a lo particular, ¿no? En esa etapa. Entonces, ¿todo bien con esa pregunta? Que ha habido, ha habido este, varias respuestas. Está bien con esa pregunta, creo, ¿no? Está bien con esa pregunta, ¿todo bien, chicos? ¿Para pasar a la 31? Sí, sí, ya, ya, la 31, entonces, ¿cuál es? 31D dice, a ver, dice, cuando un niño está frente a un globo, dice que se trate de una pelota, entonces diremos que se encuentra, ya, ¿qué dicen los demás? a ver, acá ya entramos ya, a lo que vienen a ser los principios cognitivos, según PIE, ya, los principios cognitivos, ¿cuáles son los principios cognitivos? Vienen a ser la organización, la adaptación, y la, y el equilibrio, ya, la organización viene a ser crear sistemas de conocimientos, ya, crear sistemas de conocimientos, la adaptación es manejar información nueva, y el equilibrio viene a ser, este, adaptarse ya a la realidad, ya, adaptarse ya a la realidad, en la adaptación se divide en dos, ya, asimilación y acomodación, asimilación viene a ser, este, incorporar información nuevas a esquemas ya existentes, y acomodación viene a ser la reestructuración de esquemas, profe, no le entiendo nada, ya, mira, la asimilación, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ya, Juan, por ejemplo, Juan es un niño, ya, Juan es un niño que está comiendo su helado, ya está comiendo su helado, y te ponen ahí, qué proceso de la adaptación está cumpliendo, asimilación o acomodación, la respuesta es asimilación, ¿por qué? porque él está chupando, él está chupando el helado, ¿por qué? porque él ya lo ha aprendido antes, chupando el pezón de su mamá, ya, ya, él ya sabe, ya, solamente que ahora, está lamiendo su helado, está asimilando, está aplicando lo aprendido, porque él ya lo ha hecho con el pezón de su mamá, ya sabe, ¿ya? Entonces, y bien la reestructuración de esquemas, o sea, o la acomodación, viene a ser cuando ya le mete muela, cuando ya le mete lengua, etcétera, 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 cuando va creando nuevas formas, nuevas cosas, ya, tiene que ver más con el medio, ya, y la asimilación ya tiene que ver más con el sujeto, ¿ya? Probe, ¿y qué son estadios? Los estadios vienen a ser unidades de conocimientos o patrones de comportamientos, ¿ya? Que ayer lo utilizó ese paso, dice que el pensamiento cognitivo viene a ser el paso de un estadio a otro, ¿ya? Ya te dije que es con, ya te dije que es con, ¿qué es este estadio? Es un paso de un conocimiento, es un patrón de comportamiento, o si no, también llamado una unidad básica de conocimiento, ¿ya? No te vayas a olvidar, es unidad básica de conocimiento, también llamado, ¿ya? Este, y nada, eso es todo, y una pregunta por ahí, y acá dice, y en la pregunta te dicen, también, dice cuando, cuando un niño está frente a un globo, dice que se trata de una pelota, ¿ya? O sea, lo ve la pelota, no, dice que está en un globo, y dice que es una pelota, entonces diríamos que el niño se encuentra, ¿qué ha pasado ahí? Mira el globo, dice que es una pelota, lo chupa el helado, el yo lo ha prendido, ¿por qué? Empezó donde su mamá, ¿no? Entonces, ¿qué está, qué, qué está desarrollando ahí? A ver, ¿qué está desarrollando ahí, chicos? Dice, cuando un niño está frente a un globo, dice que se trata de una pelota, entonces diremos que el niño se encuentra, a ver, hay 13, si lo adoptaron o nada, si lo adoptaron o nada, chicos, a ver, ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? ¿qué dicen chicos? ¿qué dicen chicos? ¿si lo adoptaron o nada? ¿qué dicen? no mucho, dicen. Ya, a ver, ¿en qué, en qué, en qué, en qué parte se han perdido, en qué parte se han perdido, en la, en la adaptación, asimilación y acomodación, ¿no lo han entendido tanto? o ¿cuál no lo han entendido? ¿qué es la parte que no han entendido chicos? En los cuatro estadios creo que está, estamos claros, ¿no? Todos no han entendido, todos Piaget no han entendido, pero los, los estadios, creo que sí, está claro, ¿no? Lo que sí, lo que sí se los equivo, tienen, tienen dificultades, queda asimilación, queda acomodación, creo, ¿no? Pero, voy a resumir lo que dice Piaget, ¿ya? Piaget nos habla de, del pensamiento cognitivo, pensamiento cognitivo, es el paso de un estadio a otro, ¿ya? Por eso él tiene cuatro estadios, son unidades de comportamiento, ¿ya? ¿Por qué? Porque en sensorio motriz, se comporta de una manera, en el preoperacional, se comporta de otra manera, y en lo concreto, tiene otra manera de comportarse el niño, ya se van las cosas más concretas, ¿ya? Lo más, tiene más, tiene más un autoconcepto propio, y los formales, ya puede resolver problemas matemáticos, que ya tienes, cada estadio tiene un patrón de comportamiento, tiene un, ya tiene un conocimiento propio, ¿ya? Cada estadio tiene un conocimiento propio, por eso es el paso de un estadio a otro, él utiliza tres principios cognitivos, ¿ya, chicos? Él utiliza tres principios cognitivos, ¿cuáles son? Bueno, son la, este, la organizacional, la adaptación, y la, y el equilibrio, el equilibrio es adaptarse a la realidad, ¿ya? Cómo el niño se adapte en la, en la realidad, ¿ya? Este, el otro es la, el otro es la organización, es crear nuevos sistemas de conocimiento, cómo va desarrollando nuevos conocimientos, ¿ya? Y en la adaptación viene a ser el manejo de la información, en la adaptación se divide en dos, viene a ser asimilación y acomodación, la asimilación viene a ser la incorporación de un esquema, no, de información a esquemas ya existentes, ¿ya? Información a esquemas ya existentes, por ejemplo, cuando te dice, este, no sé, como te dice el propio ejemplo, ¿ya? Dice, cuando un niño está frente a un globo, dice que se trata de una pelota, ¿ya? ¿ya? ¿Por qué? Porque la pelota, yo lo había visto antes, ya, o sea, todas las cosas circulares, ya van a parecer globos, ¿ya? Todas las cosas circulares, ya lo van a parecer globos, ¿ya? Frente a un globo, dice que es una pelota, ¿por qué? Por las cosas circulares, ¿ya? Por las cosas circulares que son, entonces, acá la respuesta es la C, está asimilando, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto yo lo había visto antes, ya pues chicos, yo lo había visto antes, cuando un niño está frente a un globo, dice que se trata de una pelota, entonces, ¿qué diremos que se encuentra en una asimilando, ¿ya? Es asimilar, eso ya tiene que ver con el sujeto, y ya la acomodación, ya viene a ser la estructuración, ya, viene a ser más, este, más, más, viene a ser más, ya con el medio, ya. generalización, no es porque no es parte del proceso cognitivo, según P.A.Y.E., ¿ya? Viene a ser estos dos, acomodación y asimilación, ¿ya? Adaptándose también puedes, está bien, pero adaptándose, más específico te vas, este, según asimilación, ¿ya? Profe, no le entiendo, asimilación y acomodación, ¿vale? Es un poquito, medio, es fácil en sí, es fácil, es fácil, todo lo que, como por ejemplo también cuando te dicen este, con la manzana, o con la mandarina, con la, cuando ves una mandarina, el niño dice que es una naranja, ¿ya? Cuando ves una mandarina, dice que el niño es una naranja, ¿ya? Cuando dice que ves una pelota, dice que es un globo, ¿ya? O sea, que todo lo que ve redondo, va a ser un globo, dice, ¿ya chicos? Y a la 32, a ver, resolver la crisis de integridad del, yo dice, ahí está, 2D dice, al toque, ancianidad, claro, ¿no? Claro, ancianidad, y a la 33, ¿cuál es? Angelina es una profesional exitosa, tiene hijos adolescentes, dice, tiene hijos adolescentes, Angelina es una profesional exitosa, tiene hijos adolescentes, a quienes cuida responsablemente, se preocupa mucho por su bienestar y futuro, en base a la descripción, Angelina vive una etapa, denominada, ¿cuál es? Tiene hijos adolescentes, a quienes cuida responsable mucho, si mucho se preocupa por ellos, por su bienestar, si se preocupa por sus hijos, ¿ya? Quienes responsablemente se preocupan mucho por su bienestar y su futuro, en base a la descripción, Angelina, ¿cuál es? ¿Cuál tiene una responsabilidad más familiar? ¿Qué etapa tiene una responsabilidad más familiar? Así como les he dicho, ¿cuál? A 33, chicos, ¿no? A 33, ¿la intermedia tiene una responsabilidad más familiar? ¿O social? Dice, que Angelina es una profesional exitosa, tiene hijos adolescentes, claro, es la D, la D tiene una, la adultez temprana se le caracteriza por tener una responsabilidad más familiar, la intermedia se le caracteriza por tener problemas con sus hijos adolescentes, pero tiene una responsabilidad social, pero acá no dice que no tiene problemas, ¿no? solamente dice que tiene hijos adolescentes, esta pregunta se apunta a mí. Ya, ¿34? ¿Cuál es? etapa embrionaria dice, ¿34 B? ¿Está bien? Claro, es la B, es la B, es de 3 a 8 semanas, son aproximadas, también puede ser de 2 a 8 semanas, ya, las etapas son aproximadas, no son absolutas, ya, bueno, se dan. Y a la 35, ¿cuál es? 35 B dice, al interpretar mal una palabra dicha por Manuel, por encontrarse arrestado, ahí entramos a sensación y a percepción. La B dice, subjetiva, ¿está bien o lo explico? Hay 3 anomalías, alucinación, ilusión y agnosia. La agnosia es la incapacidad para, para poder reconocer este, para poder reconocer sonidos, olores, ¿ya? La agnosia. No puedo reconocer lo, lo, lo que es captado por la, por la realidad, ¿ya? Por ejemplo, en los sentidos, la incapacidad, ¿ya? Este, la alucinación viene a ser una alteración, ¿ya? Alteración de la percepción, ¿ya? Y la ilusión viene a ser una percepción equivocada, recibiendo, ¿no? Ilusión subjetiva y objetiva. La ilusión subjetiva viene a ser por medio de cólera, puedes ver cólera, por llevarte dejaron las emociones, ¿no? Cólera, ira, ¿no? Y objetiva ya viene a ser ya, este, los problemas vienen que, vienen que ver en el, en el objeto, ¿ya? Tienen que ver en el objeto con el fenómeno pi, el estroboscópico, el autocinésico, o también ya, o también paraidolia, ¿no? Pero acá dice, que se encuentra irritado, dice, o sea, el problema es él, el problema es él, si está en el sujeto, es subjetivo, ¿ya? Y si es, y si viene a ser en el objeto, porque es subjetivo, dice, al interpretar una palabra, dicha por Manuel, acá no me dice, dicha por Manuel, por encontrarse irritado, entonces es subjetivo, ¿no? Entonces la respuesta es la B, la 36, todo bien, ¿no? Con esa pregunta, ¿no? Todo bien, ¿no? Todo bien con esa pregunta, ¿no? De los 13 que hay, todo bien, ¿no? A ver chicos, voy a avanzar, ya, diferencias entre objetivo y objetivo, ya mira, en las diferencias entre objetivo, está en el objeto, ¿ya? Y los subjetivos, viene a ser en el sujeto, ya, en el sujeto, mira, el sujeto puede encontrarse irritado, puede estar de cólera, y puede ver otras cosas, por ejemplo, tú cuando te vas a una, en una discoteca, y tu enamorada está hablando con otra, con otro chico, ¿ya? Con otra persona, ¿ya? Y tú estás de cólera, y el chico se le acerca, y tú piensas que, le ha dado un beso, y lo haces un problema a ella, ¿ya? Pero tú así, pero de verdad, el chico no lo ha besado, sino tú, por estar de cólera, por estar así celoso, has visto otras cosas que no son, que es una ilusión, ¿ya? Porque el problema está en ti, ¿ya? El problema es más subjetivo, ¿ya? Y lo objetivo, viene a ser más en el objeto, puede, ya puede estar en el fenómeno pi, ya puede, puede ser, el fenómeno pi es el movimiento aparente de las luces, ¿ya? En el estroboscópico, viene a ser en el cine, ¿ya? Por ejemplo, es cuando dice, tres, dos, uno, cero, la verdad son imágenes, pero por, cuando lo pasan muy rápido, parece que fuera un video, ¿ya? Y para Idole, es cuando le das formas a las nubes, dices, mira, esa nube, dice, ¿no? Parece, parece, no sé, parece una culebra, un dragón, un perro, mira, se parece a Vizcarra, esa nube, ya, esos son, ¿ya? Ya viene a ser en el objeto, ¿ya? Esas son las diferencias de la percepción. Esas, ninguna pregunta está ahí, ¿quién quedó claro? ¿Cuál es la diferencia entre ilusión subjetiva y objetiva? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro, chicos? ¿Sí quedó claro? pero no? Ya, entonces, la tendencia de culebra es el punto desde el cual la sensación comienza a existir. Y se depende de la cantidad del estímulo. ¿Entonces cuál? Es el punto desde el cual la sensación comienza a existir. Claro, es la E, es la E, ¿ya? Depende de la cantidad, depende de la cantidad, puede ser cantidad de energía baja o cantidad de energía alta, ¿ya? Y depende de la cantidad. ¿La umbral qué significa? Cantidad de energía, ¿ya? ¿Y el estímulo qué es? Es todo aquel capaz de excitar al receptor. Es la E. ¿Todo bien, ¿no? ¿Revisión cuál es? Son ejemplos de umbral mínimo. Son ejemplos de umbral mínimo. Esa pregunta, ¿cuál es? Analicen. Analicen. La 37, entonces, ¿cuál es? Dicen que es la letra D. 3, 4 y 5. Ya, miren, los umbrales, como les digo, son, son este, es la cantidad de energía. Chicos, es la cantidad de energía, ¿ya? El, la, la umbral mínimo viene a ser por la, o por la poca cantidad de energía que tiene, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy, hay que suponer allá, y por ejemplo, yo estoy escribiendo la pizarra, se me rompe la tiza, y tú te distraes, pero vuelves a escribir de nuevo. No ha pasado nada, ¿ya? El umbral diferencial viene a ser por la máxima cantidad de energía, porque eso ya te produce náuseas, eso ya te produce malestar, hasta te puede producir un desmayo, ¿ya? Por la, por ejemplo, tú estás en la universidad, ¿ya? Y cuando estés dando tu examen presencial, este, toca la sirena, toca la sirena, y como es tan fuerte, comienzas a sentir náuseas, ¿ya? Comienzas a sentir náuseas, o cuando tú vas por un parlante, ¿ya? Tú vas, pasas por un parlante, y la fuerte, la fuerte intensidad de energía de ese parlante, hace que te desmayes, ¿ya? Eso es una, es un umbral máximo, ¿ya? Y el umbral diferencial viene a ser el desequilibrio de la energía, por eso te vas de lo frío a lo caliente, y de caliente a frío, ves esa diferencia, ¿ya? Ves esa diferencia de intensidad, ¿ya? Puede ser de frío caliente, caliente de frío, o si no, cuando bajas el volumen de la radio, ¿ya? Entonces la 37 viene a ser, a ver, dice, notar que en la mano izquierda hay más peso, tú notas en la mano izquierda que hay más peso, ¿por qué? Porque tienes poca cantidad de energías, ¿no? Poca cantidad de energía, entonces la 1 sí es, ¿ya? La 1 sí es, dice, en una habitación hay una persona que está a 8 metros de su reloj de pulsera, el cual está sobre una mesa, ya dice que en una habitación hay una persona que está a 8 metros de su reloj de pulsera, el cual está sobre una mesa, no hay nada, solamente está a una distancia puente, ¿no? Está a 8 metros nada más, no te dice nada, hay una habitación que hay una persona que está a 8 metros, dice, no hay nada, la 3 dice, sentir que la velocidad del carro disminuye, donde viajamos disminuye, dice, entonces ella es umbral diferencial, ¿no? Entonces la 3 no puede ser, la 3 no puede ser, ¿ya? La 3 no puede ser, dice, detectar la presencia del azúcar cuando se ha disuelto una cucharadita en dos litros de agua, ¿ya? Sentir el calor en una habitación en donde hay 75 personas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa? Claro, Sefora, es la B, es la B, es la B, porque, mira, uno te dice, notar que en la mano izquierda hay más peso, ¿ya? Hay poca cantidad de energía, ¿ya? Y la 5 dice, sentir el calor en una habitación donde hay 75 personas, o sea, estás amontonado, hay 75 personas, y sientes el calor, sientes esa poca cantidad de energía que hay, ¿ya? Que no te produce nada, solamente te produce incomodidad, ¿ya? Y en la 4 te dice, detectar la presencia de azúcar cuando se disuelta en una cucharadita, en dos litros de agua, ¿ya? O sea, no hay nada, entonces, es la 1 y la 5, está bien, ¿ya? Es la B. ¿Ninguna pregunta está ahí? ¿Todo bien? Bien, si fuera bien. ¿Ninguna pregunta está ahí? No, para que sea un ver al máximo tienes que desmayarte, ¿ya? Porque vas a tener una tanta cantidad de energía, porque solamente cuando estás amontonado, por ejemplo, en un cuarto, en una habitación con 75 personas, sientes el calor, solamente sientes el comodo y sientes incomodidad, ¿no? Sientes esa poca cantidad de energía que te sientes, no sé, no sientes un ver al máximo, porque cuando fuera un ver al máximo, fuera ya te produciera ya esa sensación de malestar, ¿no? Y en la pregunta te lo dijera, pero solamente la pregunta te dice, sentir calor en una habitación donde hay 75 personas, no te dice nada más, ¿ya? No te dice nada más. ¿Ya? ¿Sí me entendieron todos? ¿Sí me entendieron todos, chicos? ¿Ninguna pregunta? Quizá esa te venga en ese examen, porque son preguntas de ordinario y de Sepun, ¿ya? Mira, 38, ¿cuál es? Ninguna pregunta, ¿no? Si quieres decir una pregunta, háganmelo nomás con confianza, chicos, con confianza. Las sensaciones enestésicas son conocidas como, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Las enestésicas. Las enestésicas tienes que ver con las introlectivas. ¿Ya? Vienen a mirar, nos dan información de nuestro mundo interno, ¿ya? Nuestro mundo interno nos dan información que mediante qué, mediante los intestinos, mediante el páncreas, mediante el hígado, ¿ya? Ya lo sacaron la respuesta ya por allá. ¿Ya? Mediante el hígado, mediante el páncreas, ¿ya? Nos dan esa, 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 sí. Mira, para que sea umbral mínimo, tiene que decir que se siente mal, digo, que se desmayó, no. Para que se sea umbral máximo, se tiene que desmayar, porque es tanta cantidad de energía, por ejemplo, cuando vas por, al lado de un parlante, vas a sentir esa, esa energía, esa intensidad, energía, que te vas a dejar sordo, ¿no? y te va a producir un desmayo, o te va a producir un malestar, ¿ya? No, no es, no siempre es desmayo, sino un malestar, ¿ya? Para que sea umbral mínimo, solamente tiene que molestar, nada más algo, ¿ya? Porque es poca cantidad de energía, ¿ya? Porque es poca, poca, este, este, poca energía, no es tan, no es la intensidad de energía que sea, guau, ¿no? Sea muy intensa para que te desmayes, ¿no? Solamente te desmayes en el umbral máximo. Entonces, si dice que se siente mal, pongo umbral mínimo, máximo, máximo, ¿ya? Porque es mucha energía, pues, que tú sientes, ¿ya? Que te puede producir desmayo, ¿ya? Máximo. Si el mínimo solamente es algo mínimo, nada más. Por ejemplo, cuando hay dos, como te dicen, ¿no? Por ejemplo, ves que pesa más un objeto que el otro, entonces que hay más poca energía, ¿no? Solamente pesa y nada más, no te sientes mal, si te sentaras mal, ya fuera máximo. Entonces, la pregunta en la 38, ¿cuál es? La 38, la C dice, las desayunas anestésicas, donde produce C, hambre, cansancio, ¿cuál es? Es la B, bien, C, fuera. Mábal, tú me dices que es la C, no, es la B, ya se lo que, son conocidas como visorosectivas, las propiosictivas son, que nos dan información de nuestro, de nuestro equilibrio, o de nuestra orientación, ¿ya? O de nuestra fuerza, ¿ya? Ahí están las sinestésicas, ahí están las sinestésicas, y las de, ¿cómo se llaman? Las de equilibrio, la vestibular, ¿ya? La vestibular, que es de orientación, ¿ya? No te vas a olvidar, ¿ya? Todo bien, ¿no? 39, 39, a ver chicos, somos capaces de darnos cuenta que el volumen de la radio, como consecuencia, ha disminuido, somos capaces de darnos cuenta que el volumen de la radio ha disminuido, como consecuencia de qué, ¿qué umbral? ¿Qué umbral chicos? ¿Qué umbral? Claro, ¿no? Mira Luis B, esta pregunta es comparativa, somos capaces de darnos cuenta que el volumen de la radio ha disminuido, claro, es la B, muy bien Sefora, muy bien, muy bien, muy bien, la 40, ¿cuál es? Los efectos espaciales de las películas, ¿qué ocasionan? ¿Qué ocasionan chicos? ¿Qué ocasionan? Los efectos especiales de las películas, ¿qué ocasionan? ¿Qué ocasionan los efectos especiales de las películas? ¿El problema dónde está? Claro, bien Natalie, ilusiones, 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 como el fenómeno estroboscópico, ¿no? cuando te vas al cine, cuando te vas al cine, ¿cuál es la 41? Dice, Rosa no pudo contener el llanto al recordar el día del funeral de su abuela, esto ya es ya memoria, Rosa no pudo contener el llanto al recordar el día del funeral de su abuela, esto es posible porque dicha información, ¿cuál es? ¿Cuál es la 41? La A, la B, la C, la D, la E, 41, la E me dice, a ver, dice Rosa no pudo contener el llanto al recordar el día del funeral de su abuela, ¿ha sido actualizada en la memoria de corto plazo? Recuerden que la memoria de corto plazo es una memoria funcional, es de trabajo nada más, ya te dura solamente un minuto y nada más, ¿ya? No te dura nada más, solamente dura un minuto y ya, a lo mucho, no te dura nada más, solamente es de trabajo, solamente es situacional, por eso se lo dice, por ejemplo, te vas al mercado y te dicen, anda a comprar papa, papa y camote, papa y camote y sémola, papa y camote y sémola, y tú te vas repitiendo, para que no se te olvide, papa y camote y sémola, papa y camote y sémola, si te vas a comprar papa y camote y sémola, ahí vienes, y te olvidaste, todo cuando ya lo cumpliste, solamente fue de trabajo, ¿ya? Entonces, ha recuperado el recuerdo de su memoria a largo plazo, dice, ha recuperado el recuerdo de su memoria a largo plazo, almacena la vivencia episodica, la memoria episodica viene a ser la memoria autobiográfica, ¿ya? La memoria autobiográfica, donde recuerdas todos tus recuerdos, todas tus experiencias, ¿ya? Ya viene a ser la semántica, viene a ser todo lo que viene a ser con cultura general, y la procedural, ya viene a ser ya como bailar, tejer, digitar, etcétera. El acontecimiento fue procesado y almacenado, dice todo lo anterior, o sea, todo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Me dicen la E o me dicen la C? ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Dice, la Rosa no pudo contener el llanto del día de su abuela, ¿todo es posible por última dimensión? Se almacena la vivencia episodica, ¿ya? Entonces, la respuesta es correcta, la C. ¿Vale, chicos? Es la C. ¿Ya? ¿Y a cuál es la 42? A ver. Cuando Jaime trata de recordar la fórmula de movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el proceso minémico implicado es, minémico es la codificación, ¿ya? O fijación, también se lo puede llamar. ¿Ya? ¿Cuál es la 42? ¿Cuál es la 42, chicos? A ver, la 42. 42, la C, recuperación. La B, codificación. ¿Y qué es lo demás? La C. La C, Aster y me dice que es la C, C fuera también me dice que es la C. Claro, es la C, ¿ya? Es recuperación porque va a recuperar o evocarlo, recuerdo. Ya puede ser una forma voluntaria o involuntaria, ¿ya? ¿Todo bien, ¿no? Entonces, la respuesta es la C. La 43, ¿cuál es? La 43, ¿cuál es? Mariana recorrió todas las tiendas en ropa del centro, dice. ¿Ya? Recorrió, dice Mariana, recorrió todas las tiendas de ropa del centro, al final quedó muy agotada y ni siquiera podía recordar con precisión lo que había mirado. ¿Ya se lo 43, cuál es? Mariana recorrió todas las tiendas en la ropa del centro, dice. Al final quedó muy agotada y ni siquiera podía recordar con precisión lo que había mirado. Toda esa información. ¿Se almacenó en la memoria sensorial? Sí, ¿no? Se almacenó en la memoria sensorial. ¿Por qué? La A dice, ¿ha sido almacenada en un largo plazo? No, es un almacenamiento. Claro, es la C, es la A, perdón, es la A. Muy bien. ¿Y a la 44, cuál es? Después del golpe, dice. Claro, Luis. Bien, bien. ¿Cuál es la 44? Después del golpe, Silvio se encontraba turbordida y no podía recordar acontecimientos de su vida. Por lo tanto, ¿cuál es la 44? ¿Cuál es? Claro, la 44 y la A, sufre de agnesia retrógrada, porque no puede recordar los acontecimientos pasados, pero sí va a recordar información nueva, ¿no? Claro, la 44 y la A, muy bien, muy bien, muy bien. Y a la 95, 45, ¿cuál es? La afirmación, dice la afirmación, este, ¿cuál es, chicos? La 45, la afirmación dice, el 90% de la información registrada desaparece casi inmediatamente. ¿A qué tipo de memoria representa? ¿Cuál es la 45? ¿Dónde están los registros sensoriales, donde no hay codificación, no hay nada. El 90% de la información registrada desaparece casi inmediatamente. ¿Cuál es la 46? La A dice, inmediata. Claro, Natalie, es la B, ¿ya? Es la, la, es la información, este, sin procesar, es la, es esa, la sensorial, ¿ya? El 90% de la información, la información registrada desaparece casi inmediatamente, es información sin procesar, sin codificar, ¿ya? Esa es. ¿Y a la 46, ¿cuál es, chicos? La 46. ¿Por qué no la E dice, los registros sensoriales? Porque los registros sensoriales es un proceso de la memoria, ¿ya? Es un proceso de la memoria, ya es un proceso de la memoria, que comienza por registros sensoriales, de ahí comienza la fijación, ¿ya? La fijación, codificación, de ahí comienza que hay almacenamiento, ¿no? Almacenamiento, y por último, la recuperación o evocación, ¿ya? La sensorial es un tipo de memoria, ¿ya? Memoria sensorial. ¿La 46, ¿cuál es? 46. 46, la B. ¿Todo quedó claro, no? ¿No, Luis? Dice, la teoría del olvido, dice, el cual, el sujeto reprime ciertos recuerdos desagradables, nos referimos, la B, claro, olvido motivado, ¿ya? Es olvidar lo desagradable, ¿ya? Es olvidar lo desagradable, muy bien, muy bien, muy bien, claro, ¿ya? La 47, ¿cuál es? Juanita dice, tiene problemas para fijar nuevos aprendizajes, ¿ya? Fenómeno de lo ya visto es de Yagú, ¿ya? Es el de Yagú, disnesia, claro, es la disnesia, muy bien, dice, tiene problemas para fijar el aprendizaje, la disnesia ya viene, es incapacidad para fijar el aprendizaje, y no sé, ya un problema ya, más fisiológico, ¿por qué digo más fisiológico? Porque a veces cuando estás estresado, por ejemplo, la disnesia, cuando estás estresado, no puedes fijar información, ¿ya? Por eso digo, es más fisiológico, o también puede ser las deficiencias neuronales, también, ¿ya? También, o también viene a ser la masturbación, cuando mucho te masturbas, también puedes tener disnesia, porque no puedes, no puedes fijar más la información, ya no puedes codificar, ¿ya? La 48, ¿cuál es? Siguiente problema, dice, ¿cómo solucionar los crisis de valores en el país? 48, la A, dice, ¿cómo solucionar los crisis de valores en el país? Promueve el desarrollo, claro, divergente, ¿por qué divergente? Porque vas a plantear varios, ¿no? Vas a plantear varias alternativas, como la creatividad, ¿la creatividad qué viene a ser? Divergente, ¿no? Divergente, dice, ¿cómo solucionar las crisis de valores? Vas a plantear varias soluciones, ¿no? Varias soluciones, y la convergente solamente es una dirección, ¿no? Y la conver, no, perdón, la convergente es solamente una dirección, la divergente es varias direcciones, ¿no? Ya, a ver, la otra, la que sigue, la 49, 49, la B, dice, a ver, dice, proceso por el cual partiendo, de un hecho general, se obtiene una conclusión, particular, de lo general, o sea, la particular va, deducción, ¿no? Claro, la deducción va de términos generales, a particulares, y la inducción va de lo particular a lo general, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta está ahí? ¿Ninguna pregunta está ahí, chicos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, no, chicos? ¿Todo bien, no? ¿Todo bien, chicos? ¿Ninguna pregunta está ahí? ¿La 50, ¿cuál es entonces? ¿La 50, ¿cuál es? ¿La 50, ¿a? Estructuras básicas del pensamiento, son, claro, son las imágenes y los conceptos, las imágenes que son, las imágenes son representaciones mentales, ¿ya? Son representaciones mentales, ¿ya? Y las, y los conceptos ya vienen a ser categorías mentales, ¿ya? La 51, son características del pensar, es la A, dice, 1, 3, 5, son características del pensar, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen los demás, chicos? 51, 51, 51, 51, es racional, dice, 51, B, dice, es un proceso racional, es un, es personal, intransferible, es intransferible, perdón, produce el pensamiento, ya, sí, produce el pensamiento, el pensamiento, mediante el lenguaje, ¿no? El pensar es subjetivo, y el pensamiento, y es objetivo, ¿y cómo se produce? ¿Cómo se produce el pensamiento? Mediante el lenguaje, ¿no? Mediante el lenguaje. Entonces, ¿qué te dice el pensar? Son fusiones del pensar, son conceptual, juzgar, juzgar y razonar, sí, es temporal, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál es? La 51, la 51, ¿cuál es? ¿Cuál es la 51? ¿Cuál es la 51? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? 51 es la B, dicen, o sea, que es personal, intransferible, dicen, y pensar está dentro de nosotros, está acá, está acá, es la B, dicen, es la B, ¿qué dicen los demás? en la C dice, produce el P, este, 2, 3, 5, dice, 2, 3, 5, a ver, ¿es un proceso racional? Sí, ¿ya? Sí, ¿ya? Este, ¿es personal? Sí, es personal, ¿ya? Es personal, cada uno, cada uno tiene su manera de pensar, ¿ya? Intransferible. Este, produce el pensamiento, sí, mediante el lenguaje, este, su función es clara. Entonces, el AI, el AI, y a la 52, ¿cuál es? Dice, definió la inteligencia como capacidad para adaptarse al ambiente. ¿Quién dijo eso? Te pregunto examen también. 52, la E dice, claro, jump a Y, ¿no? Claro, jump a Y, muy bien, muy bien, muy bien. Aro, muy bien. La capacidad para adaptarse al ambiente. La 53, ¿cuál es? Respecto a las teorías de inteligencia, dice, es falso. ¿Cuál es la falsa? ¿Cuál es la falsa, chicos? Muy bien, muy bien. Respecto a las teorías de inteligencia, es falso. 53, la C, dicen, claro, son ocho, ¿no? Garner, recuerden, inteligencia independiente, son ocho, claro, así. La 54, ¿cuál es? María ha aprendido a relacionar plantas medicinales. ¿Se dice? Naturalista o ambiental, ¿no? Claro. Y eso es todo, chicos. Eso es todo. Casita, claro. Y el chico, muy bien, han respondido muy bien hoy día, espero que lo hayan entendido todo, lo hayamos repasado todo, y, nada, ¿no? Seguir con el objetivo que ustedes han propuesto, y espero que hoy día la clase los haya un poco aclarado, ¿no? Todas sus inquietudes que hayan tenido, ¿no? Ninguna pregunta última que me quieran hacer, ¿ninguna? ¿sí lo han entendido, ¿no? Ninguna pregunta, chicos, por ahí? ¿Ninguna pregunta? Ninguna pregunta por ahí, chicos, ¿qué dicen ya como para despedirse? ¿Qué dicen? Además, Luis dice que lo ha quedado todo claro. ¿Qué dice Sephora? Natalie, Astrid, la que han estado respondiendo. ¿Qué dicen? De los trece, ¿qué hay? Todo quedado claro, ¿no? Todo quedado claro. Chicos, entonces, me despido, cuídense, sigan, aquí siguen filosofía, creo, ¿no? Con la profesora Giovanna. Ya, entonces, ya, sí, ninguna pregunta entonces, ¿no? Todo claro. Entonces, cuídense, chicos, muy bien a todos los que han respondido, han respondido bien, y nos veremos en otro seminario, ¿ya? En otro seminario para repasar la otra mitad del curso. Sí. En la otra mitad del curso, Dios nos presta vida, ¿no? Lo repasaremos desde aprendizaje hasta trastornos de la personalidad. Como, como digamos, repasar, o sea, los temas, las preguntas que te podrían venir, preguntas tipo, ¿ya? Muchas gracias a todos y me despido. Cuídense todos, chicos, que van estudiando. Gracias.